¡Viva la lista pura y la educación de turma! ¡Viva! ¡Viva la lista pura y la educación de turma! ¡Viva! ¡Abajo de la necesidad de la educación! ¡Abajo! Cientos de padres de familia de diversas instituciones educativas estatales y los de jornada escolar completa salieron a las calles en protesta exigiendo el incremento en un 2% del PBI para el sector educación e implementación de un comedor para los colegios de jornada escolar completa El medio de reclamos es simple, que se cumpla el Estado de Derecho que significa que los que están en el poder respeten lo que dice la Constitución Política y no lo pisoteen, que no violen la Constitución como lo vienen haciendo necesitamos que se cumpla con la verdadera gratuidad y calidad que habla la Constitución Política también que cumplan con lo que dice la Ley General de Educación que más del 6% del PBI anualmente se debe invertir en educación esa es la situación que estamos reclamando hoy y que para los estudiantes de jornada escolar completa le tengan que garantizar un equipamiento y completo de las aulas funcionales los alimentos, porque ellos estudian hasta las 3 y media por lo tanto, ese es nuestro pliego mínimo de reclamos en esa situación estamos, señores periodistas con carteles en mano realizaron una marcha a lo largo de la calle Real hasta la Plaza Huamanmarca y posteriormente trasladarse hasta el gobierno regional Junín exigiendo calidad y gratuidad en el sector educación por ese intermedio comunicando a nivel nacional nosotros no somos padres de familia que nos trabajamos en las minas, en las chacras nuestros hijos de nosotros están estudiando en colegios públicos, muy pocos acá que usted ve todos los padres y madres somos gente que trabajamos, que elaboramos en ese sentido estamos pidiendo al gobierno un presupuesto por la educación un presupuesto digno, como dice la ley, del 6 o 8% del PBI entonces eso estamos reclamando, y también nuestro reclamo principal es que se anule ese programa JEC, esa jornada completa nuestros hijos estudian de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ahora yo soy presidente de la palabra del colegio de 3 años de Pilcomayo en Pilcomayo hay alumnos que han envirado de Bayacucha y de Huancamérica por terrorismo esos alumnos tienen ni papá ni mamá entonces por lo tanto no hay quien le lleva el alimento entonces ese programa de JEC es un programa abusivo Javier González Soto en representación de la Federación Regional de Apafas Junín hace algunos días convocó a esta gran movilización teniendo acogida por los padres de familia por el pliego de reclamos A su vez se cursó una solicitud al gobernador regional para que tome cartas en el asunto frente a las denuncias de directores que promueven cobros indebidos y excesivos en los colegios a su vez interceder en el incremento del presupuesto para la educación en el incremento del presupuesto para la educación ¡Gracias!